Para mí Basilei Ivanov se equivocó, para mí se equivocó, hizo una mala lectura. Tengo los mayores respetos, es un hombre que sabe de política. Pero en esta oportunidad me parece que quedó obsoleto su planteo con respecto a la lista. Hoy corren nuevos tiempos, hay buenos vientos para una madurez democrática. La mujer viene demostrándonos su capacidad de autocrítica, su capacidad de movilización, su voluntarismo en áreas sociales. Ha dejado de ser un adorno a las listas. Convengamos que ha habido un avance, si se quiere, o una evolución en el pensamiento de ese sector. Porque dejó de ser Basilei Ivanov, que hasta unas horas antes del cierre de lista, sonaba esa posibilidad. Para mí se equivocó. Para mí se equivocó. No todo es tan absoluto.